No paran, eh. Melano y no paran, Melano para el empate, pegó en el palo, el rebote, eh. El rechazo de Ortiz al Mundío Bárbaro, prepárate, prepárate para ser el Mundío Bárbaro. Lanús, pese a un jugador de Racing en el piso, siguió jugando el partido, se enojó Saja. Se picó el partido, se picó el partido. Le molesta a la gente de Racing que los jugadores de Lanús no sacaron una pelota de la cancha con Kai tirado en el piso. Esto es lo que le molesta a los jugadores de Racing y a partir de esto se genera este problema que Maglio vea la distancia. Acá hay que señalar una situación reglamentaria. El único que para el partido es el ánimo. Yo no sé si los jugadores de Lanús habían visto que Kai se estaba en el campo. Kai va a buscar a alguien, ojo. Se está ahora insultando con Arauco. ¿A quién echó? A Goels me parece que lo echó. A Goels lo echó. ¿Y a quién más? Ahora, el primero que va a empujar es Saja. Me parece que Ortiz y Goels. Sí, es verdad, el que reacciona primero es Saja. O Miliónico, esperate, a ver. Yo lo veo, bueno, vamos a ver. Tenés razón, esperemos un poco. A Lauchacosta me parece que también se lo mostró. Me parece. Bueno, vamos a esperar, vamos a tranquilizarnos. Vamos a esperar que saquen los jugadores y después vemos. Gol seguro, ¿eh? Hay dos, expulsado. Dos tarjetas, mostró. Una de cara a Goels. ¿Gueron dos? Se viene por Lanús. Vos sabés que en Racing hay tanta confusión que lo están haciendo calentar. No calentar, cambiar a Saber Hitch. A ver si se viene Ortiz para acá. ¿Quién sigue con la tarjeta roja en la mano, Maglio? Ortiz va a hablar con Maglio en este momento.